No creo que haya una intención particular del presidente, no tendría por qué haberla. De hecho, al final, el presidente viene de un partido de izquierda y al final un partido de izquierda responde a la progresividad de los derechos de las mujeres. Y en este caso, bueno, de todas las personas. Pero cierto es que no creo que lo tenga con esa finalidad. Él al final, como presidente del Congreso, tiene efectivamente que buscar los consensos y forma parte de la Junta de Gobierno. Al final tiene que hacerlo de esta manera. Lo que nos corresponde a las diputadas y los diputados es informarnos, acercarnos de información que nos permita tomar la mejor decisión y no la mejor decisión respecto a una ideología personal, respecto a una circunstancia moral o religiosa. La realidad es que aquí estamos para velar derechos. Los derechos para mí ya no deberían consultarse en ningún sentido. No hay que hacer ninguna otra mesa, ninguna otra consulta. Ya se hicieron parlamentos, nos queda muy claro. Tenemos el caso evidente que tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también ya hay un duro golpe que puede darle al Salvador, que puede ser aplicable para todos los estados parte, justamente para que tengamos claro que hoy tenemos que legislar por los derechos humanos de las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos y a decir, sobre su propio cuerpo.